La capital del país viene trabajando directamente con los reinsertados de procesos anteriores, con víctimas del conflicto y con desplazados, buscando cómo restituir sus derechos y así preparar a la ciudad para el post-conflicto. El reto para la administración distrital es construir políticas públicas para las personas de la guerrilla que regresan a la ciudad. Es que Bogotá realmente, con la población que llegue aquí, construir verdaderos procesos de paz y de reintegración social y económica, pero con un énfasis, es que el sujeto político no se pierda, que si el sujeto político que llega de un proceso de reintegración es un sujeto político que llegue a aportarle a la ciudad. En estos 10 años el programa hace trabajo permanentemente con las comunidades, hace ejercicios de mostrarle a estudiantes, comunidades, funcionarios, que ese que viene de la guerra no es ese demonio que nos va mostrando como la polarización. Y en esa medida garantizar y dar oportunidades para que haya un verdadero encuentro entre colombianos, un reencuentro entre colombianos y colombianas. Para quienes trabajan en la construcción del posacuerdo desde el desarme, la movilización y reintegración, ven con agrado los anuncios hechos desde La Habana. Yo creo que son muy importantes, ya lo han dicho, es prácticamente el punto de no retorno y hay algo que es sui generi, que es muy importante y es que ningún grupo guerrillero en el mundo ha negociado condenas y sanciones y con sus consecuencias antes de la dejación de las armas. La apuesta que hemos hecho desde la administración de la Bogotá humana, ser una Bogotá incluyente y que le apuesta la paz a esa paz humana, como dice el alcalde, desde lo social pero también desde lo vital. Esto nos lleva al reto a que el año entrante vamos a tener proceso de paz. La población que regresa de la guerra es una población que no, diríamos, para Colombia no es nuevo. Colombia ha sido un país que ha mantenido guerras desde que se conoce como república. Así que la población descombatiente de todas las épocas es inmensa. Entonces, ¿por qué ahora esta división entre esta discriminación o esta estigmatización para quienes vienen de un conflicto armado de más de 60 años? En la vida civil, exguerrilleros o personas que han sido parte del conflicto se encuentran con sus víctimas. Por eso, desde la Secretaría de Gobierno, Bogotá realiza también conversatorios como este, de exmilitantes en los que se proyecta Bogotá como capital de la paz.